Me comprometí en el anterior directo, sé que ha pasado tiempo, pido disculpas por ello, iba a coger bastantes comentarios, bueno, preguntas que me habíais hecho en el directo y en esos días y los iba a contestar. No lo he hecho antes, pero ya ha llegado el momento. Bueno, pues la verdad es que hemos hablado bastantes veces de él. Nosotros tenemos un apartado en el manual de introducción al marxismo-lenismo que habla, bueno, en el capítulo de revisionismo, un apartado que habla sobre el trotskismo y bueno, para nosotros Trotsky fue un reaccionario, fue un oportunista y fue alguien que, bueno, su papel histórico fue de labor de zapa al movimiento obrero y aún hoy en día los trotskistas siguen haciendo esa labor. Pues depende de cómo lo enfoques, pero como lo hacemos nosotros, sí. ¿Por qué? Porque las organizaciones comunistas, comunistas, están totalmente contaminadas por el postmodernismo. Por lo tanto, sí es un nuevo tipo de revisionismo. De hecho, todos los partidos revisionistas, sean de la tendencia que sean, están atravesados por esta desviación. Por lo tanto, nosotros consideramos que sí es una nueva forma de revisionar el marxismo. Ellos dicen que es actualizar el marxismo, pero ellos no actualizan. Están cogiendo la esencia revolucionaria del marxismo y la están destruyendo. Pues bueno, obviamente para nosotros es una catástrofe ecológica. Fue debido a la falta de mantenimiento y a la falta de responsabilidad del gobierno soviético de esa época. Para nosotros esa Unión Soviética es socialimperialista y capitalismo de Estado, por lo tanto no tiene nada que ver con el comunismo ni con el marxismo. Pero obviamente, aún así, nosotros criticamos esa incompetencia que hubo porque nosotros apostamos por la energía nuclear, pero por una energía nuclear eficiente y responsable también. Obviamente el mantenimiento y el desarrollo de la energía nuclear es algo importante. No puedes tener una instalación y dejarla obsoleta para que luego cree problemas como el que se creó en Chernobyl. Básicamente esa es la posición que tenemos, aunque más adelante me gustaría hablar sobre las energías y la combinación de las energías renovables con la energía nuclear. Cosa que yo creo que es el futuro y que además permite la autosuficiencia energética de un país. Bueno, pues hemos tenido bastantes vídeos sobre anarquismo. Últimamente, de hecho en Instagram, voy a poner en Instagram otra vez para el que quiera seguir esas peleas que estamos teniendo, me han llegado a censurar incluso vídeos, otros los estoy subiendo exactamente igual, en el cual, bueno, pues a los anarquistas nos les ha gustado mucho que demos nuestra visión y me están denunciando masivamente para que no pueda dar mi opinión. Nosotros hemos tenido un posicionamiento muy claro sobre el anarquismo siempre, tenemos un libro de historia en el cual hablamos bastante sobre el anarquismo, de historias de la España revolucionaria, en el manual también hablamos del anarquismo, nuestra posición es que usa una ideología pequeño-burguesa infiltrada en el movimiento obrero y en el fondo lo que hace es labor de zapa por mucha frasología y por mucha iconografía que tengan de revolucionarios, en el fondo el anarquismo es una ideología pequeño-burguesa en el movimiento obrero. Eso no habla de la combatividad que tuvieran determinados anarquistas en periodos de tiempo anteriores, pero hoy en día el anarquismo está infectado además por el postmodernismo, o sea, que esto queda claro, ¿no?, es su naturaleza, su esencia. Bueno, hay muchas formas de colaborar con el Frente Obrero, el Frente Obrero es un frente, por lo tanto es algo amplio y tiene que haber mucha gente, por lo tanto hay varias figuras, ¿no?, a la hora de colaborar, desde el militante activo, que bueno, es lo más recomendable, lo que nosotros intentamos que la gente sea, a la figura del colaborador voluntario, que hace determinadas tareas concretas, pero que bueno, no es una persona militante, pero que en el fondo para nosotros también es parte del Frente Obrero porque nos ayuda, ¿no?, a desarrollarnos, etcétera. Hay voluntarios de redes, hay voluntarios para cuestiones concretas, hay bastante flexibilidad en ese sentido, luego está la figura del simpatizante también. Hay que diferenciar que yo soy, por ejemplo, miembro de un partido comunista, es un partido de vanguardia, por lo tanto para ser miembro de ese partido, pues hay que tener una serie de requisitos y además hay que tener una trayectoria, un trabajo, tienes que trabajar en frentes antes, es decir, para poder ser miembro de ese partido, pues hay que cumplir una serie de características y de requisitos. Sin embargo, para el Frente Obrero es aceptar el programa y luchar y trabajar por él, entonces realmente es algo más amplio. Entonces hay varias figuras y bueno, la del colaborador, simpatizante, etcétera, para nosotros también es muy importante porque sin vosotros no podemos hacer lo que estamos haciendo. Así que si de verdad estás interesado en colaborar, no dudes en contactar y en decirnos exactamente en lo que quieres colaborar. Pues les diría que perpetuó los intereses de las oligarquías de España y que precisamente de esos problemas que había en esa época que no se solucionaron, estamos teniendo problemas muy graves ahora. Y realmente la figura de Juan Carlos es uno de los culpables precisamente de todo lo que ha derivado en los problemas que tenemos hoy en día. Por lo tanto, yo creo que no es una figura a reivindicar bajo ningún concepto. Es nuestra intención. Para nosotros la lucha electoral es algo secundario, es decir, nosotros es la lucha de clases, la lucha social, lo que es lo realmente importante, el trabajo de base, pero creemos que podemos servirnos de esos instrumentos para poder hacer agitación y poder concienciar a la gente. Por lo tanto, ya te digo que sí es nuestra intención presentarnos en las siguientes europeas y luego posteriormente en las nacionales. Esa es la idea que tenemos. Luego habrá seguramente que redactar, veremos a ver cómo pasan las cosas, pero en un principio nuestra idea es esa. Y por supuesto en las municipales también. Nosotros pensamos que en determinadas regiones en las que hay otras lenguas originarias o que hay varias lenguas, creemos que hay que respetar el uso de esa lengua a todos los niveles porque precisamente estar prohibiendo, persiguiendo, criminalizando, sirve precisamente en vez de unir a los obreros para dividir a la gente dependiendo de qué región sean, de la afinidad que sientan con ese sentimiento, de la lengua que usan. Nosotros estamos a favor de la unidad. Entonces creemos que precisamente esa diversidad de lenguas se debe respetar y se debe fomentar. Entonces creemos que la cultura, no es la cultura de esas regiones, en parte enriquece la cultura general de todos. Por lo tanto, yo creo que firmemente que hay que respetar y apostar por concienciar a la gente de que debe de respetar que cada uno pueda usar la lengua que quiera. Porque también hay que tener en cuenta que luego la lengua vehicular, que es la que se usa para la economía, etc., etc., va a seguir existiendo. Es decir, una cosa no va en detrimento de la otra. Pues de cómo ser un mafioso, de cómo ser un criminal, de cómo ser un revisionista, pues te puede dar muchas experiencias, ejemplos de cómo hacer esas cosas. Pero si se está refiriendo a cómo ser comunista o ser revolucionario, pues yo creo que no. Que es una figura, precisamente, que es todo lo contrario. Aquí es que hay mucha mitología con Albania y hay mucha mitología con los comunistas en general. Estoy grabando varios vídeos hoy, no sé cuál se va a subir antes, entonces lo digo aquí por si acaso, pero que sepáis que voy a hacer un vídeo sobre la religión. A lo mejor ya lo he hecho cuando salga este vídeo, a lo mejor es justo el de después, entonces lo digo aquí. Voy a hacer ese vídeo sobre la religión y ahí voy a desmitificar un poco la posición que se tiene desde la izquierda muchas veces sobre la religión. Y voy a hablar, bueno, del mismo conflicto que también hubo en Albania, de que, bueno, el ateismo de Estado en el sentido de cultura científica y materialista, pero nosotros no pensamos que haya que perseguir a la persona por creer, hay que fomentar esa cultura científica, pero hay que dar libertad de culto. Desde el Estado, desde el marxismo, desde el partido, no, es decir, tenemos que intentar concienciar a la gente de que se aparte de ese oscurantismo de la religión, del opio del pueblo, pero no haciendo la guerra a la religión. La guerra a la religión solo sirve para acoger a la religión y ponerlo en lo central, como si fuera el problema central. Si una persona quiere creer lo que sea, hay que dar la libertad de culto, puede hacer lo que quiera, pero desde el Estado se la va a respetar, pero desde el partido se va a intentar fomentar que la gente obtenga una confesión científica y materialista del mundo, y no, pues, el espiritualismo religioso. Pero es un proceso gradual y de educación, no un proceso que se puede hacer por la fuerza. Lenin ya hablaba de esto en su texto sobre la posición del Partido Obrero frente a la religión, que incluso en el partido había gente religiosa, que eso no había ningún problema. Mientras primaran la cuestión de la lucha de clases a la propia religión, si incluso se admitía a la gente dentro del propio partido, mientras primaran la lucha de clases, ¿se va a perseguir en la sociedad? Eso es parte de la mitología burguesa, precisamente para criminalizar al comunismo. La gente revolucionaria tiene que apostar por la libertad de culto, obviamente por la cultura científica y materialista, pero no puede forzarla. Por lo tanto, tiene que dar libertad de culto individual de que cada uno crea y haga lo que quiera, aunque se fomente esa cultura materialista y científica. Pero no puedes hacer la guerra a la religión, porque entonces la religión va a ser el aspecto central, la contradicción principal, y nosotros queremos acabar con la explotación del hombre por el hombre. Como que no. Como que no. Es que aquí me hace mucha gracia porque hay mucha mitología. Claro que denunciamos lo que hacen las IPG en Rollaba con el tema de los batallones no mixtos, etc. Hay un montón más de cosas que hacen. Nosotros tenemos camaradas de hermanamiento entre partidos, por ejemplo, cuando lo hemos tenido durante muchísimos años con el MLKP, y les hemos transmitido estas críticas. Por supuesto, cuando hemos trabajado con la comunidad kurda, también les hemos transmitido estas críticas. Eso de que no hemos criticado a las IPG o a otros partidos o organizaciones kurdas precisamente por esta deriva postmoderna, por supuestísimo que sí. Pero es que una cosa es eso y otra cosa es cambiar nuestra posición respecto a lo que está pasando allí cuando las condiciones materiales son las que son solo porque se estén desviando unos determinados grupos hacia donde sea. Es decir, nosotros lo vamos a criticar, claro que sí, vamos a confrontar con ello. Pero es que eso de que no hemos criticado a las IPG, pues mira, ahora mismo te lo estoy diciendo. Y no solo a las IPG. Es decir, decir que la contradicción principal es la de la mujer, la explotación de la mujer, es ridículo. Y es algo totalmente criticable y que además no es correcto. Y así con multitud de cosas. Entonces, eso de que nosotros no hemos criticado a las IPG es mentira. Lo que pasa es que nosotros hemos luchado contra el Estado Islámico. Nos han ilegalizado y nos han metido en la cárcel por luchar contra el Estado Islámico. Pero eso no es una carta blanca de que apoya a los kurdos porque sí. Porque nosotros ni siquiera somos pro-kurdos. Nosotros somos pro de los revolucionarios kurdos que están luchando contra el fascismo y contra el imperialismo. Pero no somos pro-kurdos. Hay gente que sí es pro-Siria que tiene una carta blanca para que el dictador al-Assad haga lo que le dé la gana. Pero nosotros no somos pro-kurdos. Eso es una cosa también que hay que cambiar radicalmente. En la concepción de la gente. Porque no es verdad. Nosotros somos anti-Al-Assad. Nosotros somos anti-pro-rusos. Nosotros somos anti-pro-yanquis. Pero porque somos comunistas. Tenemos nuestra propia identidad. Ahora estoy hablando desde la posición del partido, de mi partido. Porque me estás preguntando por lo de las IPG por eso. No es una pregunta para el Fentogreer o para tal. Entonces te estoy contestando en estos términos por esa cuestión. Y creo que he sido bastante franco. Yo soy una persona bastante clara. Y cuando me preguntan cosas, voy de frente. Ya tenemos un vídeo, lo pondré en la descripción, sobre el XX Congreso. Tenemos textos sobre el XX Congreso. Si queréis que hagamos un vídeo sobre el antes y el después, yo creo que ya está tocado en esos vídeos. Pero no sería una mala temática para un vídeo del futuro. De todas maneras, voy a hacer encuestas más adelante porque siempre que hago algo en el canal, hago un cambio, siempre hay mucha gente en contra, mucha gente a favor. Entonces a veces es muy complicado saber lo que quiere la gente también. Entonces voy a hacer una serie de encuestas para ver si vuelvo a hacer mensualmente, o aunque sea cada cinco semanas o seis, un vídeo de marxismo en sí, un poco alejado de lo que estoy haciendo últimamente. O sea, volver un poco como al principio del canal, pero solo un vídeo cada bastante. Porque las estadísticas no mienten y nosotros lo que queremos es llegar a gente y no a tanta gente de primeras le interesa ese tipo de cosas, aunque nosotros queramos llegar a que eso sea así. Por lo tanto, dejaré que decida a la gente del canal. Y vosotros decidiréis si queréis que vaya más por ese lado o que continúe como hasta ahora. Gracias.